Música Estamos en la cebolla aquí con mi amigo Juan Pueblo malefondo, medio disfrutando de un rico clima agradable de 25 grados Vemos como hay el desenvolvimiento en este momento en la ciudad En el frente mío tenemos la torre Morista Una torre que tiene más de 100 años de existencia Y en la parte de frente tenemos el edificio municipal Que data de 1929 Gracias por ver el video